Música Amigos y amigas, Zalandí Grande recibió la séptima edición del Florida Rock Estamos ya en los últimos preparativos, arrancando en unos minutos con la séptima edición del Florida Rock En un esfuerzo bastante grande, creo que la ciudad se ha puesto en óptimas condiciones para recibir este espectáculo de gran nivel Y bueno, también tenemos todo armado acorde a lo que es el valor que tienen este tipo de bandas con gran llegada nacional Por ejemplo, tenemos a 4 pesos de propina, media hora, una banda local también para contemplar lo que son los valores locales Y después los durillos de papel glacé, que es otra de las bandas que complementa también este espectáculo Y bueno, y contentos, creo que está bueno seguir fomentando los espectáculos gratuitos Está bueno que la gente pueda venir a este tipo de manifestaciones culturales en la plaza de su ciudad Sentarse, tomar un mate, poder comerse un pancho, tomar una Coca-Cola y disfrutar de un buen espectáculo Que creo que es lo que hay que valorar Y bueno, por supuesto, con un esfuerzo importante de la Dirección de Cultura, de la Secretaría de la Juventud Nosotros también con nuestro aporte desde el municipio Y con lo que fue voluntad desde el primer momento de descentralizar todo esto del pájaro, del Intendente Carlos Enciso Que bueno, tenemos este espectáculo acá porque la idea en realidad fue de él Este evento es el broche de oro, la frutilla de la torta De todo un mes de actividades en octubre, que octubre por supuesto es el mes de Sarandí Estamos festejando y conmemorando el año 191 aniversario de la Batalla de Sarandí Por lo tanto, creo que también es un buen fin, un buen cierre Los puntos más altos fueron la presencia de cuatro pesos de propina y los locatarios, lobos sueltos Los puntos más altos fueron la presencia de cuatro pesos de propina y los locatarios Más de tener menos pero en la salsa aguda Soy un gourmet que huele eternamente mal Y más con botas que no dan respiro Al caníbal que hay en mí Que no es bien residuo en un baile que así Se amasan las fortunas, se caeran los bolsillos De presencia, se caeran los bolsillos, se caeran los bolsillos, te caeran los bolsillos, te caeran los bolsillos en mi corazón y me contando y no salir a dormir, un cordero de mi destino, un caníbal de mi destino. ¿Cómo es que podemos tolerarlo? ¿Por qué manera? ¿De qué modo? ¿Hacemos lo que hacemos? Mirámoslo pero no vemos, es así natural, esta mentira virtual que te va poniendo bien. ¡Hizo eso su pendejo! ¡Haz escuchado el chico del corpo! ¡Haz escuchado el chico del cuerpo! Sácamela un poquito Policia, policia Están cocinando la suerte de todos Nos hacemos la del boda Nos quedamos girando Seguimos laburando Levantando chapitán Y dan el manual Si me da vino rosado Yo no tiro del pasado Aunque sea por un ratito Basta, sácamela un poquito Te digo y te repito Basta, sácamela un poquito Basta, sácamela un poquito Te digo y te repito Basta Amigos y amigas Hablamos ahora de carnaval Porque continúan los talleres de carnaval A través de los centros MEC Quien llegó a Floría en este caso Fue el gran Pitu, fue Lombardo Este, vengo haciendo algún recorrido Por algunos lugares del interior Y bueno, hoy anduve por acá Trabajando con un grupo Este, bastante amplio Y la idea es un poco, bueno Yo qué sé, contar la experiencia De haber trabajado en diferentes Este, con diferentes grupos He salido en carnaval En la murga Entonces, contar un poco Y qué inquietudes tienen ellos Desde diferentes lugares Del espectáculo Cómo se ensaya Qué método se puede utilizar No sé Herramientas como para que queden Y se puedan plantear Me parece que bueno Que tal, que esto Es como este género Y otro género No se termina nunca Porque hay otras generaciones Que lo siguen haciendo Y se va pasando como la posta De una generación en otra Eso es muy interesante Me parece que lo que está bueno Es poder adquirir conocimiento Para seguir mejorándola Digamos, ¿no? Pero eso no quiere decir Que se haga mal, digamos Siempre se va como mejorando Capaz que como el carnaval de Montevideo Está, o sea, todas las miradas Están miradas, puestas hacia ahí, digamos Pero igual, o sea, también en Montevideo Pasan cosas y está bueno Ir mejorándolas también, ¿no? Son varios rubros los que hacen A una murga Pero vos en lo particular ¿Dónde sentís que hay que fortalecer? En todos Me parece que en todos Siempre seguir creciendo en todo En lo musical En lo letrístico En la estética Este En todo, ¿no? En la... En cómo... Cómo uno puede interpretar una letra Este... A mí me parece que es importante El trabajo en colectivo En una murga, ¿no? Que todo el mundo pueda colaborar Para ese espectáculo Porque uno se vincula De... Con más entrega, digamos A la propuesta, digamos, ¿no? Entonces me parece que, bueno Es como lograr un poco eso Y ahora hablamos de deportes La Intendencia entregó en comodato Por 15 años El predio a la olla rugby Para que ésta pueda ejecutar Varios proyectos de crecimiento Que tiene Muchas gracias a todos Este... Quería decir La parte de los sponsors Que nos han apoyado Hasta acá Para venir este... Con la parte económica Que es este... Muy importante Los demás agradecimientos Ya este... Por supuesto Ni que tal vez A la Intendencia A la Junta Departamental A todos sus ediles Y bueno Y decirles que La Goya es florida Y estamos Como siempre Este... 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 Abiertos a todo Lo que sean Este... Este... Sugerencias Vamos a... A formar comisiones De padres Y ya estamos en eso Este año fue un año Lo deportivo muy bueno Se salió campeón del sur Este... Se salió segundo A nivel nacional Este... O sea Todas cosas que son En lo deportivo Muy importantes Pero Nosotros queríamos Darle el broche Al año Con esto que nos Regala la Intendencia Este... De esta forma Es un caro anhelo De mucho tiempo De las comisiones Anteriores también Y bueno Este... Muchas gracias a todos Nada más Agradecer a A toda la gente Que nos permitió Esta oportunidad De crecer Y desarrollar El deporte En Florida Para todos nosotros Que ya estamos jugando Y para los nuevos valores Que van a venir Nada Solamente Gracias Y bueno Aprovechar esta oportunidad Para trabajar Y desarrollarnos No solamente Deportivamente Sino también Como personas De la ovalada A la redonda Para hablar de Julián Lalinde Que volvió a marcar En Guatemala Séptimo tanto De Lalinde Con la camiseta Del Suchi En este caso Marcó el tercer gol Un golazo Para la victoria 3 a 2 De su equipo ¡Vamos! 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 Y quien no para de convertir también es Martín Ligüera en Nacional, otra vez de cabeza, otra vez Martín de gran año marcó para los tricolores. Dos agueros centrales, Ale primero, después pasa el segundo central y el tiro cuando se viene el marcador es rapidísimo de Martín Ligüera. Acá viene el gol, Silveira de espalda, Ligüera de cabeza y miren cómo vienen dos jugadores por el medio, Ligüera y Viudés. Yo sé que el gol es de Ligüera, que el pase es brutal de surra de Silveira, pero Viudés se corre para que cabecee Ligüera. Entiende que el que estaba mejor para cabecear era Ligüera. Inteligente movimiento de Tabaré Viudés en ese. Pero cómo se abre Silveira para buscar estar solo y tirar el centro cómodo, porque en vez de ir derecho al arco, se abre para levantar mejor el centro. Pensá que Silveira hace las juveniles de Zaguero. Zaguero izquierdo. El Chengue Morales también empezó de Zaguero, cambió con la 9. Hay unos cuantos. Sí, pero este muchacho yo creo que está mostrando una evolución técnica muy importante y evolución para leer su rol en el equipo. Te repito que Encerro era también un gran asistidor de jugada. Ligüera después con ojos abiertos también, como ayer el barracín, Ligüera cruza la pelota para hacerla imposible para Nicola Pérez. Tercer gol, partido tremendamente resuelto. Y otra jugada que es colectiva, en este caso participan dos jugadores y hay un tercero que arrastra marca y que arrastra atención, que es Viudés. Bien amigos y amigas, nos vamos. Buen fin de semana para todos. El reencuentro con Informe Semanal el próximo fin de semana. Han sido ustedes muy amables. Que pasen muy bien. Gracias por la atención prestada. ¡Gracias!